Buenas, tiburones, y bienvenidos un día más a... Entro o no entro. Entro o no entro. ¡Uh! Iría con usted si pudiera. Aguardaré su regreso en la cámara de los mapas. Claro que sí, como siempre, ¿eh, majo? Estas pruebas son tan raras. Espelear. Este. ¡Azio! ¡Se ha caído! Ahora aparece el... El bicharraco. Construir parrilla sencilla. Tengo aquí arriba una parrilla sencilla. ¿Por qué tengo que construir otra? Pues tienes que construir un escualo. Pues venga, construyamos la A, porque la guía de supervivencia me pone que construya una parrilla sencilla, pues. Yo le construyo una parrilla. Y pim, pam. ¿Y aquí qué hace esta bolsa? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, este que me ha pegado! ¡No, este que me lleva! ¡Quita! ¿Y ahí qué hay? Que se ve la luz esa, sí. ¡Ah! Que es un bug. ¡Otro! Que vamos tan lentos, tiburones. Vamos muy lentos. Pero es que... No me da la vista. Y bienvenidos a Dance of Cards. ¿Esto qué es? ¿Tengo que hacer algo? ¿Hola? El bicho este... Ah, se mueve. Ah, claro. Yo estaba flipando. ¿Qué tengo que hacer aquí? Malvado. Toma ya, malvado lo he dicho. No te doy muy bien. ¿El gato? ¿El gato está jugando al póker con nosotros? Es un perro, ¿no? Es un perro muy inteligente. ¿Te han contado alguna vez cómo nos conocimos? No. Mil veces. Estaba lloviendo en otoño. Madre mía. ¡Ronda de correos! Cuando tenga ocasión, vaya a la sala de los menesteres. Dick mencionó que podría interesarle aprender a criar animales. Nati me ha contado tu altercado con los furtivos. Yo también tengo novedades sobre ellos. ¿Podemos vernos pronto? Me temo que he descubierto algo relacionado contigo. Me han pedido que le enseñe el encantamiento explosivo. Bombarda. Cuando haya completado las tareas que le he enviado, hable conmigo después de clase. Me interesa. Madre mía. ¡Ostras! La tarea está lista. ¿Y ahora qué? Este. Pero está súper chulo ahí, todo nevadito. Está currao. Me encanta Hogwarts. No puedo decir que me entusiasme el estiércol de esta clase. ¿Por qué me miran así? Que he hecho algo malo. Bombarda. Excelente trabajo con la varita. Lance el hechizo siempre así. Con confianza y control. Esto ya empieza a hacer otra cosa, ¿eh? No te caigas. ¡No! ¡Bugueazo! Están ahí. Hostia, pensaba... Pensaba que había sido alguien. Pero, ¿qué cojones? ¿Qué ha pasado aquí, sabes? Ahora parezco un jugador de rugby. Pero bueno, bueno, ya... Se va pareciendo... A un buen luchador. Old Town. Ubicación, gran teatro. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa más chula? Esto parece Pokémon. ¡Po, tucu, tucu, tucu! ¡Chu, ñu, 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 ñu! Las apuestas altas. Los tiburones de cartas profesionales. Por fin me nombro en algún juego. Así es que... ¿Qué podemos hacer hoy? Hoy vamos a hacer... La misión... ¿Qué misión? Hay una que tengo que hacer con Deepka. Me pregunto dónde debería invocar el corral. Empezamos a llevarnos bien la sala de menesteres y yo. Ya sabéis a dónde me dirijo, ¿no? ¡Sí! Aís la radio. Qué pesado eres, escualo. Pues si no quieres ver el episodio de cómo me dirijo aís la radio, pues no lo veas. Si alguien me guiara, ¿sabría esto de las misiones? Ya sé que lo pone aquí en la radio y que hoy va a haber una misión. ¡Sal! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo venía? ¡Toma! No. ¿Lo he matado? Ah, pues sí. ¡Hola! ¿Lo hemos matado? Jotas. De momento igual. No es que sean dos Jotas, es dos J. Disparo. Douglas descubrió el farol de Martin. Martin se retira. No deberías habernos hecho esperar. Toma esto como tu castigo. ¡Hala! El patrón quiere que le llevemos el equipaje. Y os he querido enseñar el paisaje de Hogwarts, nevado. Está súper chulo. Encima de día, que así se puede ver. Es tremendamente guapo. ¡Uy! Empezamos con los lagazos. Tremendamente guapo, ¿eh? Cómo está todo. Y este señor se puso en contacto conmigo y me dijo, ven a verme, ¿qué estás haciendo tú, chaval? Quitándolo de mi guys, porque... Que eso no se hace. Que eso lo tengo yo por algo. Y ahí tenemos al mafioso. Le damos ahí en tolacalab. Toma. ¡Alojomora! A ver. ¿Cuáles galletas? No lo sé, pero se está escapando. Quizá no tendría que haberlo sacado. Este es galletas. Lo pone ahí en su nombre, ¿eh? ¿Eso es un tiburón? Parece un tiburón, ¿no? Es un tiburón. ¿Lo podré cazar? ¡Hola! Ven, acércate otra vez. Por otro salir de aquí. Vaya boca me ha pegado, ¿eh? Tampoco me ha hecho tanto daño. ¿Ya está? ¡Olé! Ven aquí. ¡Otro! ¡Toma! Ya, ya puedes decir GG aquí. ¡Buah! Era lo que no me hace. Pero sale al punto. Si no sales tú, yo no voy a salir. ¡Uy! Vale, que no salga de ahí. El rata. Venga. Da igual. Vale, estamos bien. Mientras que ganemos, da igual. Sí, sí, pero... No estamos haciendo nada. Están haciendo nada. Están haciendo pavos, tío. Lo importante es ganar. Pero que estoy flipando. Que no estamos haciendo nada, tío. Míos. ¿Sabes a qué vengo a buscar aquí, no? Ole. Ole. A ver qué hay por aquí. ¡Avispas! ¡No! Las avispas me han dejado hecho polvo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es esto? ¡Ting! Dispara. Un lanzapepos. Ojo, ojo, ojo. Toma ya. ¿Lo habremos matado? Coño, sí lo hemos matado. Soy Heils. Volta. Toma. Toma. Toma ya. ¿Qué le pasa a tú? A ver si puedo meterle ahí. ¡Pam! ¿Esto qué es? Bebé, te duelo. Yo paso por el medio. A ver si nadie me va a atropellar. ¡Uf! ¿Sabes? Ey, ¿eso qué es? ¿Un cofre? ¿Cómo tú me ha abierto el cofre? Venga, venga, venga. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Que no me pilla a nadie. ¡Hala! No os preocupéis por mí. Soy un par de... Un par... Un par de piernas andando. ¡Tutututu! ¡Uh! Dios, sabía que ya que iba a pasar esto. ¡Uf! A ver. ¡Uuuh! ¡No, pues allí no! Bueno, va. Que así veremos los coches venir. ¡Dios! ¡No me metas otra vez aquí dentro! A ver. Sigue. Esquivando coches. ¡No puedo! ¡Guau! ¡Qué fallo! ¡Mi moto! ¡No me matéis! ¡Mi moto! Apostamos 20. A ver qué pasa. ¿Qué nos va? Se lo ha apostado 20, ¿eh? Vale, pues nada. Esconde. ¡Ostras! Buenas cartas y altas, ¿eh? Dos corazones. Rey y reina. Pero... No me sale eso. Soy muy malo. No sé jugar al póker. Así que no me veáis. No me pidáis más póker. Porque no sé jugar al póker. ¡Hasta luego, tiburones!